Con su venia, Presidenta, compañeras y compañeros diputados, vengo a hablar a favor del presente dictamen, porque con esta reforma el fuero terminará para los funcionarios públicos corruptos, tendremos mejores prácticas y podremos castigar a estos funcionarios que durante años han vivido de malas prácticas, así como de actos de corrupción, sin que la justicia llegue a ellos, lacerando con ellos nuestro país. Es decir, es lamentable e hiriente que en nuestro México existan tantos casos de corrupción que el tiempo en tribuna no me es suficiente para nombrarlos. Pero como ya se mencionó, sí es posible ser funcionario y servir sin contar con privilegios legales y sin fuero. Tenemos que acabar con la impunidad y la corrupción y los privilegios de unos cuantos. Con ello, inicia la cuarta transformación de nuestro país y a las instituciones para que la voluntad del pueblo se plasme en figuras legales concretas. La sociedad mexicana está cansada de la corrupción de los funcionarios públicos corruptos. Por eso la sociedad pide un cambio en las urnas del pasado mes de julio. Por eso es que como diputados federales necesitamos atender la demanda de la ciudadanía y aprobar esta reforma. Es importante destacar que la iniciativa contempla eliminar como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, declarar si ha o no lugar proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito. Se establece que a los servidores públicos señalados en la minuta gozan de inmunidad y por tanto no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra. Por eso, y porque México y los mexicanos ya nos lo han demandado, no debemos ni podemos tolerar la opacidad, ni la corrupción, ni la impunidad. Y es necesario que quede muy en claro una cosa. Un voto en claro, un voto en contra de este dictamen significa un voto a favor de seguir manteniendo la corrupción en el país. Por eso, el grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen, porque nosotros estamos comprometidos en contra de la corrupción, en contra de los compadrascos, pero sobre todo en contra de seguir manteniendo un gobierno rico, en tanto en nuestro México continúe existiendo pobreza. Es cuanto. Gracias.